Hola, soy M.D.Lolo del pasado y solo vengo a deciros que disfrutéis de este vídeo Y que espero que os agrade, además os adelanto que va a ser una especie de fusión entre M.D.Lolo y Nicki Minaj Así que bueno, espero que lo disfruten Desde aquí, un saludo a M.D.Lolo del futuro Hello, gentecilla El poder del pollo Hello, gentecilla Hoy os quería hablar un poco Poco, poco, poquito De un tema que he leído en internet y me ha sorprendido mucho Y bueno, diréis, pero tío, querido Lolo, ¿por qué vas vestido así? ¿Por qué vas con ese disfraz? ¿Por qué vas vestido de tía? Pues Lolo, diré rápidamente Oh, vanidad, que está aquí Me has retado a un pequeño reto, como se diga Y he tenido que maquillar, pero lo he exagerado Luego tendré que retar a tres bloggers más para hacer el reto que ellos quieran Aunque todo el que vea este vídeo y quiera participar puede dejar su vídeo respuesta a este vídeo Y así ir a hacer una cadena En fin, empecemos con M.D.Copia Bueno, como decía, os quería presentar un poco Poco, poco, poco Un tema que había leído en internet y me había parecido bastante gracioso ¿Sabíais que hay algunos científicos que aseguran que los pedos de vaca son muy contaminantes? Sí, como oís, muy contaminantes Muy contaminantes Tanto que se están tomando medidas para evitar estos gases de los rumiantes, de las vacas ¿Cómo lo oís? Tienen que sanar estos, coger las vacas Las quieren meter en un sitio Donde en ese sitio las vacas al tirarse los pedos Los pedos se queden ahí en la casa No mueren las vacas a causa de los pedos Pero los pedos tampoco vayan a la atmósfera Porque según ellos esos pedos generan un 30% de los gases invernaderos que hay actualmente en el planeta ¿Cómo te quedas? ¿Muerto, verdad? Pues yo también Mi móvil ha sonado un poco Poco, poco, poco Ah, que estoy guapo, ¿eh? Pues volviendo al tema del que estábamos hablando He leído por internet que los pedos de vaca son contaminantes Y he leído también gente que dice que eso es un comentario muy absurdo Pero lo que a mí más me ha extrañado al ponerme a buscar es que La persona que asegura que los pedos de vaca son contaminantes Es, por así decirlo No quiero decir poco inteligente, pero no tiene estudios ¿Cómo te quedas? Muerto, muerto, tío Me quedo muerto Pues eso, resulta que no tiene estudios Y no es la primera vez que suelta una barbaridad así Pero esta vez tiene un poco Poco, poquillado De ideas en la cabeza Es decir, resulta que en la actualidad El 40% de los terrenos reservados para temas agrícolas Están usados por animales A estos animales hay que darle comida Una vaca para generar un kilo de carne Hay que darle 900 kilos de comida Pero con eso podríamos alimentar a media amazonas, ¿no? Además, las vacas por donde partan Crean un fenómeno por el cual el suelo deja de ser fértil Porque lo están aplastando Y las vacas no pesan precisamente ¡No te caigas encima mía, vaca! Pues eso Y aseguran que el problema es porque generan metano Y el metano es 20% más contaminante que el CO2 Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Realmente una vaca genera más metano en proporción de CO2 de lo que genera un coche? Pues no Resulta que un coche genera hasta un 70% más de lo que generan las vacas Pero como somos así y nos quedamos preocupar de repente por cosas similares Pues decimos, vamos a meternos con las pobres vacas Vamos a coger y vamos a chinchar Bueno, por cierto, resulta que el muchacho que dice que las vacas son problemáticas Y que generan mucho metano Y que eso produce el 30% de los gases invernaderos que se producen Actualmente en la actualidad Actualmente en la actualidad Bueno, viva la redundancia Es indio Será el primer indio que odie a las vacas, creo yo Porque las tienen un poco como ¡Oh, una vaca! ¡Vaca, perita, vaca! ¡Una vaca, vaca! Sigamos hablando un poco ¡Vaca, vaca, vaca! Un poco de esto Resulta que esto no es lo único que a mí me ha sorprendido esta semana Esta semana me han usado bastantes veces una frase que me ha llegado al alma Ajo y agua Pero, ¿de dónde viene ajo y agua? ¿Qué significa ajo y agua? ¿Qué es ajo y agua? Te lo explicaré Porque la mayoría de vosotros no usáis el término cuando tenéis que usarlo Porque no sabéis de dónde viene y no sabéis qué significa ¿Verdad? Pero solo sois muy pocos ¡Poco, poco, poquillo! Cuando tomáis un picante Claro, cuando apareció este dicho en España se conocían pocos Especialmente el que más se conocía era la cebolla Habréis descubierto que si tomáis agua os pica aún más Y si tomáis leche, todo lo contrario Entonces resulta que lo de ajo y agua es como Te chinchas, te comes ajo, bebes agua y te pica más la boca Sin más, ¿de dónde viene ajo y agua? Estaré por probar esto alguna vez Pero no creo, ¿no? Que se pueda hacer esto bien Antes de nada deciros que Esta semana he encontrado a un vlogger que me ha gustado mucho En realidad ya lo conocía de antes Porque hice una especie de vídeo con una especie de trajes de maniquí con él Así que os dejo por aquí su canal Porque creo que os va a gustar Además creo que este vídeo va a aparecer en su canal Y podéis suscribiros directamente Dándole este botón Está claro Sintiéndolo mucho Este vídeo solo ha aparecido un clon de MdLolo MdLolo no puede estar presente actualmente Volverá en breves minutos Para podernos decir Él piensa del tema de las vacas Generadoras de pedos Que destrozan el medio ambiente Y producen que se caiga al cielo a cachos Está más o menos claro creo yo Pero podremos contar con MdLolo En otra ocasión donde él nos puede explicar mejor Todo lo que ocurre Bueno, después de esto Yo solo me queda decir varias cositas Lo primero que tengo que poner Otro reto Para tres vloggers a los que tengo que Retar Así que voy a retar a MdLolo Ya que yo soy su copia Voy a retar a CoquePK Porque me da la gana Y porque me gusta su camiseta de Trollface Y voy a retar a agitar antes de usar Aunque bueno son unos boys vloggers Así que veremos que podemos hacer Y el reto consistirá Sin nada más y sin nada menos que Meterte un palo en la boca ¿Pero qué palo? Pues muy sencillo Vas al supermercado y compras Magnums de estos pequeñitos Las versiones mini Coques ese palo y te lo metes en la boca O otro palo que te quepa en la boca De manera que los mofletes se te queden estirados Tenéis que vloggear así A ver qué os parece Voy a buscar algo Para haceros un pequeño ejemplo Esto es un bolígrafo Pero es para que os hagáis la idea Ah, ah, ah El bolígrafo no me cabe Así que buscaré otra cosa Ah, ah, ah Ahora Tendréis que hablar así Con un objeto de la boca Y no os hagáis daño Espero que me hagáis vuestro reto Va a gustar bastante ¿Quién más? Bueno, simplemente deciros Que tendréis que retar a tres vlogs más Y ahora Ya que estamos aquí Os voy a dejar Dos vídeos antiguos Para que los chequeéis Y digáis Joder que guay Me da la me gusta Y voy a suscribirme Pues nada Ahora os voy a coger Y os voy a dejar Aquí los dos vídeos Una aquí Y otra allí Así vosotros Solo tenéis que clicar en el vídeo Ok Espero que a Ovanidad La persona que me ha aceptado Que está aquí Le haya gustado Esto que he hecho Y bueno Sin más dilación Me despido Con un poco saludo ¿Poco? ¿Poco? ¿Poco yo? Y nada Eso ha sido todo amigos Pues eso Adiós Chao El padre del podro es un gran vlogger Me gusta bastante Pobre lápiz Lolo Sin más dilación Solo quiero decirte que Ha sido todo un honor Estar vestido de MD chica Para imitar El padre del podro es un gran